Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio Unical. Hoy les voy a decir el ejemplo de una copia. A la mariposa Alita le gusta pasear, volar por aquí, volar por allá. Voló tanto tiempo que se cansó, le ofrecí mi mano y se posó. Le acaricié las alas y se asustó. Me miró enojada y se marchó. Ahora les voy a decir algunos ejemplos de algunas retahilas de mi país. Quédate en mi silla. El que se va a parar a la quillapil de su silla. Hermanita, perdón por pegarte. Sana, que sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Si no pasa mañana, si no en tres semanas y si no en dos meses. Hermanita, mira, le traje esta. Espera, hermanita. Gracias, hermanita. Hermanita, devolvame la naranja. Mariquita, mariquita, la que se regala no se quita. Saque almendra. Saquela usted. Almendra está que se poposea, no usted. A ver. Pi, marido, pingüe, ucaramanga, títere fue. Yo no fui, fue tete. Dale, dale, que ya fue. Ja, saquela. Juguémoslo, manita, juguémoslo. Bueno. Marinero que se regala, marimarimar, a ver qué podía, beriberi, Kyu, y lo único qué pudo, beriberi,��, fue el fondo de la madre, marimar, y lo único que se regala, marimar, a ver qué podía, beriberi, Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la marima y mar. Marimero que se fue a la marima y mar. A ver si podía ver y ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la marima y mar. ¿Tienes lo que? Sí. ¿Esta es una gimnaza que yo me inventé? Te diga. ¿Tá sí? ¿Qué es algo redondo y que flota? ¿Una pelota? No. ¿Un globo? No. ¿Una burbuja? Sí. ¿Qué es algo redondo ahí? ¿Qué es algo redondo?